Por si tú no lo sabes, siento penas, siento angustia y un vacío Tengo miedo, me desvelo, tengo frío He perdido con tu ausencia la razón Por si tú no lo sabes, hace tiempo que parezco trastornado No estoy bien, me siento muy atormentado De verdad te juro que no sé quién soy, no sé quién soy Pero si quieres verme sonreír, regresa pronto y lléname de ti Lléname, 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 lléname de ti 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 Ayúdame, hazlo por mí Si tú no lo sabes, si tú no lo sabes, hace tiempo que parezco trastornado No estoy bien, no estoy bien, me siento muy atormentado De verdad te juro que no sé quién soy, no sé quién soy Pero si quieres verme sonreír, regresa pronto y lléname de ti Lléname, 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 lléname de ti Lléname, lléname, lléname de ti Lléname, 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 lléname de ti 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 Lléname, lléname, lléname de ti, lléname, lléname, lléname de amor, ayúdame.